descubre el poder del código sagrado 559 para los ángeles blancos esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 559 busca conectarnos con la pureza de la energía positiva y el dejar fluir de los ángeles blancos es muy hermoso poder conectarnos con esta energía maravillosa de estos ángeles que nos dan luz nos abren caminos nos permiten nos permiten conectarnos con la pureza la resurrección la ascensión y el renacimiento conéctate siempre con los ángeles blancos para poder sentir dentro de ti la luz más blanca más brillante más pura para poder tomar el camino adecuado el camino requerido para poder tener su protección su amor la luz y la pureza guiándote en cada momento para activar este código sagrado 559 vamos a hacerlo a través de 45 afirmaciones te voy a invitar a que al finalizar cada una de estas frases me acompañes con el código 559 o simplemente mantente conectado contigo con tu respiración inhalando y exhalando lentamente por la nariz visualizando una luz blanca que te rodea y te envuelve en una esfera de luz maravillosa puedes imaginar también muchos ángeles blancos que están dentro de esta esfera contigo y que están protegiendo iluminando y haciendo sentir que cada momento de tu vida está lleno de luz para que todo fluya perfectamente y en armonía activo aquí y ahora el código sagrado 559 de los ángeles blancos ángeles blancos de la pureza y de la luz los invoco para que me guíen y me protejan 559 los ángeles blancos son mis guardianes y compañeros divinos en este viaje 559 siento la presencia amorosa de los ángeles blancos a mi alrededor 559 la luz blanca de los ángeles me rodea y me llena de paz 559 la pureza de los ángeles blancos disuelve cualquier energía negativa en mi vida 559 los ángeles blancos me rodean con sus alas de protección y amor 559 confío en que los ángeles blancos siempre están a mi lado guiándome hacia el bien 559 la sabiduría de los ángeles blancos ilumina mi mente y mi camino 559 los ángeles blancos me llenan de amor incondicional y compasión 559 mi corazón está abierto para recibir la guía y el amor de los ángeles blancos 559 los ángeles blancos me ayudan a superar los desafíos con gracia y serenidad 559 559 siento la pureza y la luz de los ángeles blancos dentro de mí 559 la energía de los ángeles blancos me protege de cualquier negatividad 559 los ángeles blancos me inspiran a ser una persona más amorosa y compasiva 559 la paz de los ángeles blancos de los ángeles blancos llena mi vida y mi corazón 559 la presencia de los ángeles blancos es un regalo divino en mi vida 559 la compasión de los ángeles blancos me impulsa a ayudar a los demás 559 siento la serenidad siento la serenidad de los ángeles blancos en cada aspecto de mi vida 559 los ángeles blancos me ayudan a tomar decisiones sabias y amorosas 559 la protección de los ángeles blancos me brinda seguridad y paz 559 559 mi vida está rodeada de la luz y el amor de los ángeles blancos 559 559 los ángeles blancos me enseñan a perdonar y liberar el pasado 559 559 siento la presencia sanadora de los ángeles blancos en mi cuerpo y mi mente 559 559 los ángeles blancos me llenan de alegría y gratitud 559 la pureza de los ángeles blancos es un faro de luz en mi vida 559 estoy en paz conmigo mismo y con los demás gracias a los ángeles blancos 559 los ángeles blancos son mis guías en momentos de confusión 559 la conexión con los ángeles blancos es un regalo sagrado 559 los ángeles blancos me inspiran a vivir una vida de amor y servicio 559 mi corazón se llena de compasión y empatía gracias a los ángeles blancos 559 los ángeles blancos me ayudan a superar los obstáculos con facilidad 559 la gracia de los ángeles blancos fluye a través de mí en cada momento 559 la luz de los ángeles blancos me ilumina en mi camino 559 los ángeles blancos son mis aliados en la búsqueda de la paz interior 559 la protección de los ángeles blancos es un manto de seguridad en mi vida 559 siento la presencia de los ángeles blancos en mi corazón y en mi alma 559 los ángeles blancos son mis amigos y confidentes espirituales 559 la comprensión y el amor de los ángeles blancos son infinitos 559 los ángeles blancos me rodean con su amoroso abrazo en momentos de soledad 559 la luz de los ángeles blancos me guía en la oscuridad 559 los ángeles blancos son mensajeros de amor y esperanza 559 la energía de los ángeles blancos es sanadora y fortalecedora 559 los ángeles blancos me llenan de gratitud por la vida y sus bendiciones 559 estoy en armonía con la energía pura de los ángeles blancos 559 los ángeles blancos son mi conexión directa con el amor y la luz divina 559 inhala y exhala mantente conectado con esta energía de amor protección luz y paz en tu vida vuelve aquí cada vez que sientas la necesidad de conectarte con energía positiva y dejar fluir lo que ya nos suma a tu vida es una maravillosa meditación activando este código sagrado 559 para tener una transformación y un camino lleno de mucha luz en nuestras vidas para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado gracias por permitirme estar a tu lado para mí será un honor acompañarte diariamente facilmente y e Gracias por ver el video.